El primer juzgado de instrucción del Distrito Judicial de Duarte aplazó la audiencia preliminar que se le sigue a los hermanos Joel Arismendi García y Hanler García, acusados de la muerte del joven Kelvin José Santos Enríquez. Tanto la revisión oficiosa que se iba a conocer hoy se aplazó para el día 8, como la audiencia preliminar también para el día 8. Dos audiencias, una revisión oficiosa en contra de los imputados Hanler y Moreno y la audiencia preliminar también. Fíjate, uno de los imputados cambió de abogado, en este caso Moreno, y en el día de hoy uno de los abogados que representa Moreno se encuentra en el municipio de Pimentel en una audiencia, por eso fue aplazado. Nosotros hicimos oposición a esa situación, alegando que no era una excusa legítima y la magistrada lamentablemente concedió el pedimento del abogado de la defensa. Familiares del OXISO mostraron desacuerdo, asegurando que pretenden dilatar el proceso para beneficiar a los imputados. Nuevamente afirman que de no actuar la justicia lo harán con sus manos. Yo lo que quiero es que se haga justicia, esas son estrategias del abogado, de los imputados, porque la preliminar estaba fijada para el día 5, y ahí llega un abogado nuevo, metieron un abogado nuevo, hubo un aplazamiento, porque ese abogado era nuevo y tenía que conocer el caso. Entonces la fijaron para hoy día 2, la preliminar. Entonces viene el abogado que tiene otro compromiso en Pimentel, él no podía hacer eso. Entonces es una forma que ellos están haciendo, buscando estrategia, ¿entienden?, para que la preliminar y variando, 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 y ellos no lo van a conseguir, porque nosotros no nos vamos a cansar. Agregan los familiares de la víctima que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias, pues aseguran los dos imputados están siendo protegidos por las autoridades. Para NTN Report, Joanne Paulino.